hola muchachos qué tal cómo están de nuevo con ustedes en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar un poquito más acerca del registro nacional de proveedores ya que últimamente me han estado comentando que no pueden registrarse bueno para comentarles primero debemos de configurar en este caso lo que es esto nuestros navegadores como google chrome que es el navegador más utilizado pero tampoco están estos obteniendo resultados no a pesar de haberlo configurado para ello lo que he buscado y investigado es que principalmente ahora no es no funciona bien lo que es el navegador de google chrome y si no está funcionando bien es el navegador de internet de explore también nos sale el aviso que tenemos que configurarlo pero generalmente si ustedes no configuran pueden hacerlo directamente simplemente acá la contraseña ya hice un vídeo anterior de con cuál es la contraseña pero la contraseña es la fecha en la que ustedes hicieron el pago para repetirles nuevamente que él está funcionando bien para registrarse en el registro nacional de proveedores el navegador internet de explore para más información de registrarse vean mi vídeo anterior nos vemos en un próximo vídeo